¡Hey, saludos! Hoy vamos con las impresiones finales del Redmi 7 by Xiaomi, que es ahora la nomenclatura que van a tener los gama baja de la compañía Xiaomi. Antes que nada, que podéis seguir este audio y anteriores audios de los vídeos de review a través de plataformas de podcast, tales como son iTunes, como son Spreaker, iVox y Spotify. Y me podéis encontrar con el nombre de Geeks Radio, así que buscad a través de este nombre en estas plataformas y podréis escuchar estos audios de una forma más cómoda. También comentaros que no os quedáis solo con una review, no os quedáis con esta review ni con la de otro canal. Comparad entre varias porque a cada youtuber o cada usuario le funciona de una forma diferente lo que es el smartphone. Ahora vamos a empezar con las preguntas que me habéis hecho en el apartado comunidad, que son las siguientes. El creador me pregunta, ¿dónde se puede comprar? Pues por ejemplo, si vives en España lo puedes comprar en achocon.net, lo puedes comprar en PC Componentes, en Amazon y en la propia tienda de Xiaomi. En otros países pues la verdad que desconozco dónde se podría adquirir. La mera mera me pregunta, ¿tiene LED de notificaciones? Y la respuesta es que sí, lo tiene en esta zona más o menos, es un LED blanco y la verdad que ayuda bastante porque ya sabéis que el tema de notificaciones en este smartphone es un poco controvertido. No es que no te enteres, sí que te enteras evidentemente por el LED. También cuando llega una notificación pues despierta la pantalla y se queda unos segundos. También podemos ver si abres la pantalla que durante unos segundos se queda aquí la notificación. Pero esto Xiaomi ha dicho que va a resolverlo ya en breve y esperemos que sea así porque la verdad es que sería bastante interesante. No es tan dramático como lo pintan algunas personas, pero este tema de que no notifique los iconos pues no debería ser así porque Android y MIUI lo pueden hacer y deberían de hacerlo de forma correcta. Bot de Badaboom pregunta, ¿cuáles son los puntos negativos del Xiaomi Redmi Note 7? Este es el Redmi 7, no es el Redmi Note. Lo quiero analizar en breve, así que si quieres saber cuáles son sus puntos negativos del Redmi Note 7 pues estate atento al canal para cuando empiezo a hacer la review. Del Redmi 7 tiene algún punto negativo y los voy a contar a partir de este momento. La pantalla, pantalla de 6,3 pulgadas con tecnología IPS y resolución HD a 720. Una pantalla que está bien, se ve bien, tanto en horizontal como en vertical, no tenemos ningún problema para visualizarla, cosa que está bien. El brillo es bastante bueno, incluso en exteriores no necesitamos ajustarlo al máximo y vas a verlo bien. Los colores son bastante decentes, bastante buenos para el precio en que se mueve este smartphone y en sí pues una pantalla que no vas a tener muchos problemas con ella. Tenemos aquí el notch en forma de cota de agua y no me desagrada, aunque preferiría que fuese todo recta y buscasen una ubicación ya mejor para lo que es la cámara frontal, como están haciendo ya otras marcas. Diseño y ergonomía. Pues estamos ante un smartphone que realmente no sé si esto será plástico o será cristal o será algún tipo de polímero. No es algo que vaya a indagar mucho porque para el precio que tenía este smartphone está bien, es un material que se ve duro, es un buen material. Tenemos aquí aluminio, los botones están muy bien construidos, no se mueven, son de metal y lo que es la terminación del smartphone pues es bastante buena. Tenemos el sensor de huellas aquí, que es una ubicación que a mí me gusta mucho, para mí es la mejor y la verdad es muy rápido, responde muy bien, no vas a tener ningún problema, incluso teniendo lo que son las manos sucias o humedecidas. Lo único que podría decir que no me gusta, pues que el jack de 3.5, que lo tiene por suerte, está aquí y no en la parte de abajo, como me gustaría tener a mí. Pero es algo que tampoco es que sea muy alarmante. Sonido, tenemos un altavoz aquí, solo es este, no suena por este, no es estereofónico y el sonido no ha estado mal del todo. Tiene un poco de cuerpo, no suena muy latoso y es bastante potente. No vas a tener ningún problema en poder escucharlo incluso en exteriores, como he hecho alguna ocasión aquí, que hay algo de ruido y los contenidos se han escuchado de forma correcta y bastante alto. El sonido con auriculares, pues tiene un conversor analógico digital muy convencional, no es un smartphone que tenga un apartado de sonido dedicado, como por ejemplo son los Sony con los Hi-Res o los LG con el doble DAC. Y tiene algunas opciones de configuración, como es elegir los auriculares o elegir lo que es la ecualización. Es un sonido que si no eres muy exigente, te va a ser más que de sobra. No declara que tenga reconocimiento facial, pero por Smart Lock sí que funciona y no funciona mal del todo. Eso sí, te debe ver bien los ojos. Si utilizas gafas de sol, pues evidentemente no te va a poder ver el iris, tu vista y no se va a desbloquear. Eso sí, con gafas normales de vista o sin gafas y con buena iluminación te va a desbloquear y muy rápido. Incluso en situaciones donde la luz no es muy intensa, si te llega a reconocer bien los ojos, que lo suele hacer bastante bien, pues no te va a dar problema también para poderlo desbloquear de manera facial. Rendimiento. Contamos con el procesador Snapdragon 632 y 3 GB de RAM con la capa de personalización MIUI 10.2. Ha funcionado muy bien, no he tenido ningún problema, las aplicaciones no se han cortado, no se han salido, no se han ralentizado en ningún momento. Ojo, cuando llegamos al 10% sí que se nota un pequeño ralentización en general, pero no es nada alarmante. Eso sí, en juegos te lo vas a notar bastante. Apartado juegos. La verdad es que me ha sorprendido y me ha sorprendido bien. Tenéis un vídeo en el que demuestro cómo funciona este smartphone en juegos, lo podéis ver si retrocedéis a algunos vídeos. Incluso los juegos más potentes los han movido de una forma que me ha dejado bastante asombrado, así que os recomiendo que miréis estos vídeos para aseguraros de lo bien que funciona este smartphone en ese apartado. Cámaras. Cámara de 13 megapíxeles más 5, unas para el efecto bokeh o desenfoque en fotografías. Las fotografías han estado bastante bien, por el día no hay problema. Si haces mucho zoom incluso se vea, llega a ver bastante mejor perfiladas que en algunos smartphones un poco superiores de precio. Y por la noche, pues dependiendo de la zona o situación que nos encontremos, sí que vamos a ver que vamos a encontrar más ruido o escenas más poco iluminadas. El flash funciona bastante bien, no me ha dado problemas y podemos considerar que el apartado fotográfico es bastante decente contando con el precio que tiene este smartphone. En el apartado grabación, grabación a 1080 a 30 y a 60 fotogramas sin estabilización. Por el día bastante bien y por la noche, pues ha estado mejor de lo que yo pensaba. ¿Por qué no hemos tenido ralentización? Eso sí, al no tener estabilización, pues notas bastante más movimiento. Cámara delantera de 8 megapíxeles. Hace unos selfies bastante decentes. No son de los mejores, pero tampoco de los peores. Por la noche, bastante decente. Y la grabación es 1080 a 30 fotogramas sin estabilización. Por supuesto, tenéis pruebas de esto en un vídeo anterior que hice, demostrando cómo funcionan las grabaciones y también con algunas fotos de las grabaciones que tome. No tiene NFC, así que si quieres pagar o transferir datos por este sistema, vas a tener que utilizar una pegatina en la parte trasera. El Bluetooth me ha funcionado sin ningún problema. Lo he emparejado con otros dos móviles, ha funcionado a la primera. He utilizado un Bluetooth que tengo para sincronizar también con mi ordenador y ha funcionado a la primera. Y por ese apartado no vas a tener ninguna queja. GPS. Ha funcionado muy bien. Al principio hice un pequeño 8 en el cielo y enseguida posicionó de forma correcta. Me he indicado en todo momento bien. Y en este apartado tampoco vas a tener ningún problema. Tiene radio FM para que les guste escuchar la radio y poder sintonizar las emisoras que quieras con los auriculares que tú uses. Wi-Fi. Muy bien, muy bien, muy bien. No he tenido que hacer uso del repetidor que tengo en casa, incluso en el fondo de mi piso. Y la verdad es que este apartado lo ha solventado de forma muy satisfactoria. El apartado 4G. Muy bien. No he tenido cortes en las llamadas. Las he oído perfectamente con un buen tono, con un buen sonido. Lo que es la conectividad de datos ha funcionado sin ningún problema. No he visto prácticamente el H Plus en ningún momento y el 4G siempre ha estado presente. La velocidad siempre ha sido muy óptima. Algo que no me ha gustado y es el teclado que viene instalado de serie. Cuando escribía muchas veces se ralentizaba, sobre todo cuando escribía muy rápido, muy muy rápido, pues no me daba abasto. Notabas que tenías que esperar un poquitín, incluso si hacías algún toque en el lateral te salía de la aplicación en la que estabas. Y tuve que resolverlo instalando la aplicación Google Board. Entonces a partir de ahí todo funcionó de forma correcta y ya no obtuve ningún problema de ralentizaciones ni otro menester. Algo que no me gustó en la red wifi es que no reconoce redes 5G. Es decir, que tiene que utilizar redes 2.4G. Lo cual hace que no podamos utilizar puertos que no estén tan saturados y poder utilizar mejor la velocidad de nuestra red wifi. Batería de 4000 mAh. He llegado a hacer hasta 12 horas y media de pantalla. Cosa que está de maravilla. Muy muy bien el tema del apartado de la batería. Completamente vacía y en 30 minutos nos carga hasta un 27% aproximadamente. La carga no es muy rápida. Y desde 0 hasta el 100% nos tarda unas 2 horas y 10 minutos aproximadamente en estar completamente lleno. Software. Como he dicho, lleva MIUI 10.2. Y una cosa que no me ha gustado es que nos encontramos algo de bloatware y aplicaciones de terceros como Booking, como Netflix y como otras aplicaciones que realmente no deberían estar ahí. La capa de personalización ha funcionado bien. Tenemos mucha personalización. Ya sabéis que MIUI es una de las capas más personalizables. Y esperemos que pronto, mediante una actualización que han prometido, pues resuelvan el tema de las notificaciones aquí en pantalla en el apartado de lo que es la barra de herramientas. Bueno, pues esto es más o menos lo que he podido analizar en estos días sobre este smartphone. Podéis ver vídeos anteriores donde comento pues el rendimiento, el rendimiento en juegos, el vídeo del unboxing donde podéis ver todo lo que lleva este smartphone. También tenéis un vídeo emitiendo en directo donde respondo algunas preguntas que también me hicisteis. Y tenéis también pues las pruebas de cámaras donde podéis ver los vídeos que grabé tanto de día a noche a 1080, 60, a 30 y fotografías que tomé con este smartphone. También te recuerdo una cosa que si quieres comprarlo tienes un enlace debajo en la zona de descripción del vídeo donde poder acceder a su compra y así también estar colaborando con el canal. Tampoco olvidéis que podéis oír este audio, como he dicho al principio, a través de formato podcast en plataformas Spreaker, iTunes, iVox y Spotify, buscándome como Geeks Radio. También tenéis en la parte de la comunidad pues contenido como preguntas o encuestas. Tenemos la encuesta del próximo móvil que queráis canalizar. Así que dirigidos a este apartado, el apartado comunidad y votad sobre esta pregunta y responded lo que os pregunto porque me ayudaréis más a que el canal sea más personalizable y más a vuestro gusto. ¿De acuerdo? Bueno pues ya creo que es todo por hoy. Espero que os haya gustado el vídeo. Si es así no olvides darle me gusta, me ayudará mucho a crecer y a posicionar el canal. Si te suscribes no olvides activar la campanita para que te lleguen las notificaciones, aunque parece ser que esto a veces no funciona del todo, pero hazlo de todas formas. Y si lo compartes con tus amigos o redes sociales pues me ayudarás a que el canal se vaya conociendo más y crezca más y así podréis ofreceros mejores vídeos. ¿De acuerdo? Pues un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo.